Hola, bienvenido a un nuevo video de Guitarra Clásica El día de hoy vamos a continuar con Julio Sagreras II En la lección número 23 Bueno, al comienzo tenemos este acorde Que vendría siendo un Mi menor Tenemos Mi Sol Si Y después otro Sol Aquí el ritmo vamos a manejarlo Pues estamos en cuatro cuartos Lo vamos a manejar Pam, 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 pam Son negra con punto, corchea y dos negras O sea, tra, ta, ta, ta Haríamos Aquí tenemos un Re mayor La, Re, Fa sostenido y bajo en Re Y esa corchea del acorde de Re Va a llegar a un acorde de Do Y luego Sería Si, Re Y Sol al aire Y Si acá Y un Re por acá Continuando en un acorde de La menor Pero en blancas Así normal Tenemos La, Mi, La y Do O sea, hasta aquí No tocamos la primer cuerda Luego sería un acorde de Sol Porque tenemos Sol, Re, Sol, Si Esas son al aire Y el Sol en el bajo O sea Y después llegamos a un acorde de Do Sería el Do Y es la misma rítmica de antes De Negra Puntillo Corchea O sea Pa Pa, pa, pa Y los acordes son los que ya vimos Que es Do Este de Si Re, Sol, Re La menor Y este de Sol Que nada más tenía el bajo Y luego vamos a pasar a este acorde que tenemos La Re sostenido con el dedo uno O sea, cuarta cuerda La Y Fa sostenido Y descansamos en un Mi mayor O sea, este acorde Nos lleva a Mi mayor Pasamos a una segunda parte en el siguiente sistema Que la rítmica cambia un poquito Y cambia la secuencia de la música Ya no son acordes en plaqué Sino que tenemos unos arpegios pequeños Comenzamos con el Mi, Sol El mismo del principio Mi Y Sol Sería Sol, Si al aire Y aquí tengo Fa sostenido con bajo en Re Do y Mi al aire Otra vez Y un Sol al aire Si en el bajo Y Re Aquí agudo En el traste tres Otra vez Sol al aire Entonces Llegamos a La grave con Do Agudo 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 traste uno Sería Aquí tengo Mi y La Traste dos Sería Pam Mi, La, Mi, Sol Sol grave con Si Sol Sería Re, Sol, Re Caemos a Do, Mi Caemos a Do, Mi Y ya son los mismos acordes pero de diferente organización Sería Si, Re, La, Do Y aquí hay un Mi Sol grave con Si Re al aire Otra vez esto Do, Mi Mi, Sol Si, Re, La, Do Mi Sol, Si Re Sin decir las notas Y regresamos aquí a Fa sostenido Con un La Este es prácticamente el acorde que hicimos antes El que hicimos en Plaque Pero ahorita arpegiado Sería Y cambiamos al acorde de Mi Mayor El arpegio es Mi Sol Si, Mi Si Cambiamos a Ceja 7 Y tenemos Ahí Sería Mi Y abajo es el Si Hacemos Mi Sol Y ahí tenemos La Con Fa sostenido Entonces aquí nos queda Pam Paran Y hacemos Sol Con Sol agudo Y Haríamos Si Al aire Que nos va a regresar hasta acá Con Sol sostenido Traste uno de la cuerda tres Y Fa Natural Si al aire Entonces todo esto nos queda así Llegaríamos al lado La Mi Hacemos Do Como arpegio Este Do Tendríamos aquí Si, Mi Y Re Re acá Si acá Con Mi al aire Y llegamos hasta acá Tengo Do, Mi Do Mi Traste cinco Y Mi al aire Junto Nos vamos a recorrer hasta acá Este es un Sol Traste ocho Sería Sol Fa Mi Y nos regresamos Hasta Sol Si Entonces esta parte Pues la repito Sería Sol Si Re Sol Al aire Si Re Y otra vez Re Sol Aquí tengo Un acorde De Si Porque tengo Si Y Re Sostenido Va a haber un movimiento De voces ahí Interesante Este Re Sostenido Se convierte en La Y este Si Se convierte en Do Vamos a hacerlo así Regresamos un poco Tendríamos Si La Re Sol Quitamos el Sol Ponemos el Do Aquí sería Do La Re Fa Dando Ese Acorde Dejamos el Do Y nos llegamos a este Mi Hacemos Si Mi Si Ahora aquí Puede ser dos opciones Podemos hacerlo aquí O Pues como el libro lo indica Hacer un arrastre Que nos queda de la siguiente manera Hacer ese arrastre hasta este Mi Que es el mismo de acá Y nos queda Repito Hacemos aquí Cambiamos el Do Por acá Adelantamos Mi Sol Si Mi Aquí arriba Tengo el Si Grave Vuelvo a hacer Mi Y me regreso Hasta el Si De acá Y aquí tendría esto Este acorde Sería Si Re Sostenido La Si Al aire Después de hacer este acorde Voy a tener La Re Sostenido Y Do Voy a cambiar aquí Aquí puse Si Mi Sol Y me recorrí para atrás El Re El Mi se convirtió en Re Sostenido Y hago Mi Aquí tengo el acorde de Mi Y hago unos armónicos Que serían Cuerda Dos y tres Traste doce Con la uno Sería La secuencia es esta Sol Si Mi Sol Si Si Ahora aquí tenemos un Si en el traste número siete Es un armónico también Aquí vamos a tener En el mismo traste siete Pero en la cuerda cuatro y dos Y otra vez el Si de la cuerda uno Entonces nos queda Terminamos en Sol Mi Cuerda tres y uno Un movimiento de bajo aquí Que sería Re Sostenido Mi Fa La sostenido Y vamos a cambiar Como hacer un desmange Para llegar aquí A Sol Con el acorde de Sol Si Mi Hacemos La sostenido Y desmange Así Traste nueve Luego re sostenido Traste trece Y llegamos a Mi Y tocamos las tres notas de las cuerdas uno, dos y tres O sea nos queda Aquí acorde Hacemos Perdón Armónicos Traste doce Con las cuerdas seis, uno, dos y tres Y sería todo Dos veces En blancas Y luego en redonda Eso sería todo La lección veintitrés No es una lección tan difícil Pero si tiene un poco de ritmos difíciles Yo digo que es sencilla Porque son las mismas posiciones Pero los ritmos sí Sí son los que pueden ser causantes de dificultad Vamos con la lección número veinticuatro Que está en re mayor Va a ser una especie de vals Vamos a comenzar con Re y fa sostenido El movimiento del bajo es crucial en esta lección Porque hacemos Igual pero con el bajo en do sostenido Bajo en si Bajo en la Aquí hice si con fa sostenido Y aquí puse re sostenido y mi Entonces son dos veces Y quito para hacer el si al aire Bajo y hago esto Mi grave La agudo Mi sol Y las notas del acompañamiento serían este sol si al aire O sea O sea Y acá Se repite El bajo se mueve Mi bemol Aquí moví a re el bajo Pero también moví el dedo de la soprano De la melodía Hacia este sol Que me queda un poco incómodo pero Así dice aquí Do sostenido Sol Sol agudo Y ceja Dos Las notas son lado Luego me voy para Traste cinco Tendría acorde de la mayor Y hago dol Mi Después de haber hecho este la Mayor Tengo aquí sol Tengo aquí un do sostenido Tengo un mi En la ceja Y luego si Con el dedo cuatro Vuelvo a tocar do Hago mi al aire Regreso a traste dos Me queda así Re sol La re Y hago Bajo de sol La fa sostenido Otra vez Y ahí es como el principio un poco Más o menos ahí Ah perdón Ahí era Un si Entonces Ya que Llegamos a esta parte Tenemos Una Movimiento Hacia notas agudas Que sería Mi Y do Natural Sería Sol si El acompañamiento Casi en toda la lección Ha sido Sol si El acompañamiento Tenemos otra vez Lo repito Y aquí Tengo Bajo en mi Y si Si agudo Aquí voy a tener Un acorde Muy disonante Tendría sol sostenido Re Fa Si Haría Luego Luego nada más Toco re y fa sostenido El si Repito Pero en negra Do sostenido Si Y aquí hago Ceja En traste 7 Con esa ceja Toco la Re Fa sostenido Y si Toco un la Lo quito el la Para tener fa sostenido En la cuerda dos Me regreso hasta atrás Tendría re Si Si bemol Y me regreso Hasta atrás Atrás Tendría la Do sostenido Y fa sostenido Repito la Y do sostenido La bemol Y luego Me voy Hacia adelante Con La Sol Que puedo tener aquí Do sostenido Y mi Sol otra vez Y me regreso acá Que es fa sostenido Y re Silencio Hago Negra De La grave Y termino En traste 7 Con Un re Mayor Que sería Ceja 7 Y nada más Coloco este En el traste Número 9 Traste Número 10 Perdón Voy a repetir un poco Voy a tener Re Si Si bemol Hago este acorde Acá La bemol Me voy Hacia adelante Tengo esto Tengo esto Repito Sol Y hago Fa re Pero tiene que sonar El silencio Tiene que estar Entonces hago Y hago el Con esto Con esto se acaba La lección Número 24 4 4 ¡Gracias!